A continuación, para hacer realidad su sueño, Tina Fey necesitará a Amy Poehler, mamá por encargo. A continuación, exclusiva de Movie City, solo estrenos. En noviembre, disfruta una nueva manera de ver el cine que más te gusta. Allí, donde reviven los sentimientos, donde se fortalece la amistad, allí donde reside el espíritu de la aventura, donde decidimos que podemos ser héroes, amantes o simplemente humanos. Allí estará siempre el cine y con el cine estarás siempre tú. Octubre, Movie City Historias que cambiaron la cara del mundo Sentimientos universales En un formato diferente Es Cine Indie Disfruta una selección exclusiva de cine independiente Todos los martes a las 22 horas En Movie City Solo estrenos Angelina Jolie Morgan Freeman James McAvoy Se busca Pronto Exclusivamente en Movie City Mañana vea tres títulos exclusivos de Movie City Si tienes problemas románticos, Mike Myers te puede ayudar El gurú del amor Harrison Ford en una nueva aventura Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal Vin Diesel aceptará una misión sin sospechar las consecuencias Babilonia A.D. Mañana en Movie City Solo estrenos Alguien te vigila Te controla La evidencia en tu apartamento es irrefutable ¿Cómo escaparías? ¿Cómo escaparías? ¡No me deses más! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Control Total Estreno exclusivo el viernes 30 de octubre en Movie City Solo estrenos Cine Indie en Movie City Cosas como esta Tienen collares de perlas ¿Cómo? De perlas ¿Me estáis tomando el pelo? Pasan con la edad Esto es una frutería, señor ¿Y tú quién eres? Estreno exclusivo el martes 27 de octubre en Movie City Solo estrenos Una trampa Dentro de otra trampa El robo del siglo Estreno exclusivo el lunes 26 de octubre en Movie City Solo estrenos Este fin de semana El cine más variado está en Movie City El sábado Ella cambió el destino de un país Pero la historia comenzó con su hermana La otra reina Y el domingo Vin Diesel estará a cargo de una misión de dimensiones catastróficas Babilonia AD Este fin de semana Acércate al mejor cine en Movie City Solo estrenos En Movie City Solo estrenos Mamma Mia Mamma Mia Pronto Exclusivamente en Movie City Cada día una nueva experiencia te espera en Movie City Porque de lunes a viernes en horario estelar Movie City presenta una función de estreno Acércate y disfruta lo mejor del nuevo cine Exclusivamente en Movie City Solo estrenos A continuación Para hacer realidad su sueño Tina Fey necesitará a Amy Poehler Mamá por encargo A continuación Exclusiva de Movie City Solo estrenos ¡Suscríbete al canal! Clasificación PG-13 Se sugiere prudencia y compañía de los padres de familia de menores de 13 años Tienen el plan El equipo El lugar ¿Qué podría salir mal? El robo del siglo Pronto Exclusivamente en Movie City Solo estrenos Este fin de semana Encuentra el mejor cine independiente en Movie City El sábado La pasión por el fútbol Los unirá en un amor inolvidable Extraños Y el domingo Woody Harrelson se verá envuelto en una red de crimen y mentiras Los Woco Este fin de semana Acércate al mejor cine en Movie City Solo estrenos A continuación Vin Diesel aceptará una misión sin sospechar las consecuencias Babilonia AD A continuación Exclusiva de Movie City Solo estrenos En noviembre Movie City estrenará nuevo look Prepárate para disfrutar una nueva manera de ver el cine que más te gusta Allí donde reviven los sentimientos Donde se fortalece la amistad Allí donde reside el espíritu de la aventura Donde decidimos que podemos ser héroes Amantes O simplemente Humanos Allí estará siempre el cine Y con el cine Estarás siempre tú Octubre Movie City Historias que cambiaron la cara del mundo Sentimientos universales En un formato diferente Es Cine Indie Disfruta una selección exclusiva de cine independiente Todos los martes a las 22 horas En Movie City Solo estrenos Una trampa Dentro de una trampa Dentro de otra trampa El robo del siglo Estreno exclusivo Estreno exclusivo El lunes 26 de octubre En Movie City Solo estrenos Mañana Vea tres títulos exclusivos De Movie City Los sueños y los deseos De estos jóvenes Se entrelazan en una complicada trama Quemar las naves Julianne Moore Protagoniza la versión cinematográfica De una novela de José Saramago Ceguera El plan del asalto perfecto Los envolverá en una red de escándalo y corrupción El robo del siglo Mañana en Movie City Solo estrenos City Stars Actores Cantantes Estrellas del deporte Los protagonistas de los más grandes eventos culturales Esos que nos marcaron para siempre Se encuentran en un solo lugar City Stars Vive Revive Un canal exclusivo De Movie City Pack La próxima semana Cinco títulos exclusivos De Movie City El robo del siglo Y tú ¿Quién eres? Lars y su muñeca viviente Un enemigo en casa Control total De lunes a viernes a la misma hora Una nueva película En Movie City Solo estrenos Cientos de temas para hablar en las reuniones familiares El primero de noviembre Llega un nuevo canal City Family nos gusta a todos City Family Otro canal de Movie City Pack Cine Indie en Movie City Fiestas Diversión Y Sienna Miller El último verano de la juventud Es inolvidable Misterios de Pittsburgh Estreno exclusivo El martes 3 de noviembre En Movie City Solo estrenos En octubre verás por última vez En Movie City El asesino del alfabeto Las trece rosas Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal Jugando sucio Los expedientes secretos X Quiero creer Un funeral de muerte Siete mesas de billar francés Disfrútalas en su última función Y prepárate para recibir en exclusiva Lo nuevo de Movie City Sobre mi cadáver Una guerra de película La momia La tumba del emperador dragón Babilonia AD El robo del sitio La mejor cartelera de cine En constante renovación En Movie City Solo estrenos Dentro de siete días El cine que más te gusta Se verá aún mejor A continuación Vin Diesel Aceptará una misión Sin sospechar las consecuencias Babilonia AD A continuación Exclusiva de Movie City Solo estrenos Vídeo ¡Gracias!